Soy Temeriat y bueno, en esta ocasión les voy a traer un video informativo de como se suben y se bajan de los STIP urbanos tipo colectivas Porque mira, por ejemplo acá como podemos ver, está explicando el paradero del bus urbano Como podemos ver, dice que Charles Dego Entonces, acá se está explicando sobre el sistema, pero esto ya está en inglés porque es una tarea Mira como se suben en un colectivo Primero, atravese la tarjeta tu llave para ingresar al bus, obviamente tiene que ingresar Y como podemos ver, ahí a la parte izquierda del video no aparece la puerta de atrás Entonces ahí se está explicando que este bus tiene capacidad para 30 personas Y así es la salida, o así es la salida de los buses colectivos del sistema urbano Bueno, eso es todo, adiós